El fútbol es así, de repente se dan los resultados, de repente no, pero le reitero, yo que trabajo con estos chicos, trabajan a muerte, me siento orgulloso de ellos, triste por los resultados, porque no se lo merecen. Con todas las cosas que han pasado, creo que esos eventos se han visto desde que yo estoy con el señor Curi, o sea que no han matado los arbitrajes.